¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sus jepetos son las promos de la marca Top! ¡Que no se vende y que compran tos! ¡Yo voy a ver a mi tranca con mi tos crónica! ¡Coff! ¡Coff! ¡Tú con Yin y a mí no me gusta la tónica! ¡Sigues aquí porque es la tónica habitual! ¡El rap más hijoputa y bueno a nivel internacional! ¡Ya! 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 ¡